¿Cómo andamos? ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenidos a una nueva audición del Tiquitaca. Esta mañana ya, hoy es cuatro, ¿no? Cuatro de enero. Bienvenidos todos por cortesía de Sublitex, cincuenta y nueve, sesenta y tres, treinta y nueve, cincuenta y cinco, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica, buscando como Sublitex, gente.com en el Facebook. Acá están los titulares. Esta mañana, un vaso de Dani Yax, ayer, antes del mediodía, antes del almuerzo de los albañiles a las doce. Bueno, metió con todo, la convocatoria total y absoluta, no, algunos nombrecitos, no, todos los veintidós jugadores convocados, de parte de Luis Fernando Tena, merece la pena, me parece, comentarlo y analizarlo el día de hoy, de las convocatorias, lo de Eric González, la vuelta del Chucho, y fundamentalmente lo de Chepito Aspinosa, lo que más llama la atención de esta convocatoria. Después, algunos que ya, ya no están de la última, Cardosa, por ejemplo, ya no está Pozuelos, y Carlos el Cacho Mejía, de vuelta, ya no está. Estaremos armando todo. Atención que esta convocatoria veintidós puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar por algunas lesiones, que ya te lo contaremos. Mientras tanto, la convocatoria está para el próximo domingo, en horas de la noche, la entrada de quienes vienen del interior, los que están en Ciudad Capital, no tienen ningún problema para aparecer el próximo lunes, ocho, entrenamiento ocho, nueve, diez, el once, el viaje, el trece, el partido contra Islandia, en comunicaciones, sin resolverse el nudo ciego de Londoño, por el tema de Portugal, aunque una fuente muy directa de comunicaciones me dijo que ya está y que Londoño va a ser presentado en cualquier momento. Hoy, finalmente, le hará llegar comunicaciones los dos jugadores que irán a préstamo en Achuapa, y con esto se resolvería el tema del cuquilemus pendientes. Estaremos hablando de este tema del central probable, zurdo, que quiere traer, Iván Franco Sopeño. Hay otra de comunicaciones. Leiner García pidió su salida, pidió su préstamo, porque quiere tener más minutos, quiere jugar más, y ya le contaremos en el tiquitaca qué le dijo el cuerpo técnico nuevo de comunicaciones, y también su junta directiva. En municipal, preocupa la lesión de Pedro Altán, producida el treinta de diciembre, en el último partido que que jugaran frente al Deportivo Mitlán, se recintió de la rodilla, le practican resonancia magnética ya, y hoy una nueva. Esto, lo cómico, lo tuiteábamos, que lo cómico es que me parece que en la selección ni saben cómo está Pedro Altán, y ha sido convocado. Por eso le digo que las elecciones podrían tener algunos cambios de convocatoria final. Pedro Altán, Rotondi está bien. Anoche, todo, tengo entendido que anoche vino Alejandro Medina, y que ya estaría en los entrenamientos de municipal el día de hoy. En Antigua, partido amistoso a partir de las nueve. Cuando nos vamos del tiquitaca, empieza el partido amistoso entre Antigua y Aurora. El día de hoy no se jugará en el pensativo. El pensativo está cerrado, ¿eh? Les digo, cerraron el pensativo hasta para el partido contra Chuapa, que ya les voy a decir, ya les voy a decir. Se puede adelantar la liga, ¿eh? Se puede adelantar la liga. Atención, novedades en Antigua. El partido amistoso contra Aurora. Juega de Winter Bradley. Ya totalmente recuperado. No van a arriesgar a Brandon de León, y no arriesgan tampoco a José Ardón. Se presenta ya hoy en Greenfield. Camilo Mora, el nuevo jugador que viene procedente de juventud copalera de la primera división B del fútbol guatemalteco. Atención, Camilo Mora ya está totalmente ratificado con los antigüeños. Javier López y López están los entrenamientos. Dice que se va al 10 a España, ya prácticamente se está metiendo mano directo. Ahí a entrenamientos, a metodología y demás el español. Ya trabaja también normalmente Polo Posadas y Adrián Barrios. Señores, enguasta sin resolverse nada. El Congo, no me voy. Las nuevas autoridades, mi huevo, no te vas a robar el equipo. Así están, ¿eh? Así de grueso. El Congo dice que es el dueño y que tienen un sufructo del estadio, en la sociedad civil. Mientras tanto, el presidente va a ser el hermano del Este Rodríguez. Creo que al final de cuentas se va a tener que ir al Congo. Y una vez les digo, me parece que al final de cuentas se va a tener que ir al Congo. Mientras tanto, no hay contrataciones, truncado todo. Mientras tanto, Roberto Montoya no sabe si va a haber entrenamiento el próximo lunes o no. De todas maneras, el técnico viene el domingo. Bueno, así está el panorama del conjunto de Guastatoya y Nisco. Entrenamiento normal el día de hoy. Rehabilitación en la recta final de la recuperación del hombro para Padilla. Hoy puede aparecer ya los entrenamientos Darwin Long. Está por venir Arce al país, el nuevo argentino. Y cerrarse definitivamente con el extremo colombiano. De ahí, todos bien. Atención, en Huehuetenango, el último es Willy Telabán. Tebalán, Tebalán, no Telabán. Tebalán, el ex Xerajú Mario Camposeco. De ahí, de ahí nadie, de ahí nadie. A ver, novedades del equipo de Huehueterango. El central uruguayo, el centro delantero uruguayo. Todavía no aparece en los entrenamientos. En el conjunto de Achuapa. Hoy. Dice que anoche ya vino Quiñones. Que aparece ya con sus dos paisanos más. El defensa central Mancía y el centro delantero Gelbes. Bueno, esperemos que lleguen. Atención, totalmente confirmado y oficial. Edgar Macal no se va de Achuapa. Y respetará y finalizará su contrato hasta el mes de junio. En Cobán, pues ya no hace nada por por Macal. Me parece que se cierran las contrataciones. Juegan contra Zacachispas el fin de semana en las victorias y están trabajando todos. En Xerajú Mario Camposeco. Está por venir el fin de semana. Entre viernes y sábado. Eh viene Blas Díaz, el nuevo jugador paraguayo. Eh Jonathan Morán, que el día de hoy puede asistir ya a los entrenamientos del equipo de Amarine, que tiene cerrado contrataciones. Eh ya apareció ayer en los entrenamientos el menor panameño del conjunto de deportivo malacateco cerrada las contrataciones por el momento también en el equipo de los toros. En eh el conjunto de deportivo Zacapa, el Blas Castañeda sin aparecer, Chepito Espinoza ha convocado a la selección. Ayer eh hubo mucho trabajo, doble turno en el equipo deportivo Zacapa, un solo turno el día de hoy. Hoy viene Pablo Sanguinetti y el sábado Jorge Alfonso Gramajo eh ya aparece en los entrenamientos como preparador de arqueros y analista de videos. Eh hoy le va a echar una mano todavía a Cuilapa que anda buscando técnico por la renuncia de Jorge Alfonso Gramajo. Bueno. Eh novedades en Zacapa, hoy viene Álvaro García. Estará por aterrizar, siete con treinta, aterriza en el aeropuerto internacional Aurora y se va directamente a Zacapa. Ya les voy a contar de algunos refuerzos. En el equipo deportivo Coatepeque, finalmente contrataron a Edgardo Mira, procedente de Universidad de San Carlos. Hoy creo que están para la firma el menor mexicano volante central y siguen dando vuelta de algunas posibilidades que tienen de jugar eh no perdón de de llevar dos refuerzos más nacionales. Hoy juegan en Mazatenango frente a Deportivo Xuchitepeques y repiten en el Israel Barrios el próximo domingo en Coatepeque por cierto. Alacateco juega amistoso el día de hoy también contra San Pedro. Esto va a ser ¿en dónde va a ser? Ah, en el Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Señores, bienvenidos. Muy buenos días. Los titulares llegaron por cortesía de las estancias. La organización más grande arte culinario en Guatemala y en Centroamérica. Las estancias cincuenta y seis treinta y tres setenta cero siete. Que viene a la diecisiete.